La niña que esperaba ser encontrada Detroit, Michigan Era marzo de 1995 y hacía poco que había empezado a trabajar como detective en la comisaría de East Point Mi jefe entró en la oficina con una caja llena de documentos y me explicó que se trataba de un caso antiguo de una niña desaparecida Me dijo, quiero que lo resuelvas Así que cogí la caja y me pasé hasta las 7 de la tarde leyendo los documentos El caso despertó mi interés y leí hasta el último papel Había un par de diarios, el papel he orrealizado cuando la niña desapareció Sabía con solo leerlo que esa niña no se había fugado Estaba convencido de que tenía que haber algo más porque si no aquella niña habría regresado Tenía que tratarse de un asesinato Detroit este, abril de 1986 La niña de 13 años es Cindy Sarsicchi, más conocida por sus familiares y amigos como Cindy Joe Mi hermana Cindy era una chica muy divertida Solíamos jugar mucho, nos peleábamos, compartíamos, reíamos, bailábamos, hacíamos un montón de cosas juntas Éramos hermanas así que lo compartíamos todo, la habitación, nuestras cosas Grabábamos cintas de música juntas y bailábamos al ritmo de Madonna o Cindy Lauber Que eran nuestras artistas favoritas cuando ella era pequeña Tras el divorcio de sus padres, Cindy pasa mucho tiempo en casa de su madre a solo dos calles Mi hija Cindy era una niña adorable, muy cariñosa Era la mediana de mis hijos y quería que todo el mundo fuese feliz Si creía que te pasaba algo, lo que fuese Se esforzaba en hacerte feliz e intentaba que te sintieras mejor Tenía mucha vitalidad, era una chica muy feliz e ingeniosa Quería disfrutar de la vida Su intención no era sentarse y dejar que pasase el tiempo, quería aprovecharlo Detroit este, 13 de abril de 1986 Como muchos jóvenes de su edad, Cindy atraviesa una pequeña etapa de rebeldía Cada vez le interesan más la música punk y los chicos Su nuevo lugar favorito es un centro comercial a varios kilómetros de su casa Cindy estaba enamorada de un chico llamado Scott Green Scott tenía un estilo punk Estaba metido en el mundo de ese tipo de música y llevaba una cresta verde Creo que eso es lo que le gustaba a ella, que era un poco rebelde Cindy lo acababa de conocer, le gustaba y se había enamorado Pero el lugar que ahora frecuenta está demasiado lejos Y eso le trae problemas con sus padres Un día que Cindy decide volver a pie en vez de en su transporte habitual La castigan durante una semana Detroit este, 19 de abril de 1986 Cindy pasa ese fin de semana en casa de su madre Era sábado y todavía seguía enfadada por el castigo Me preguntó si podía pasar la noche en mi casa Y yo le dije que no, pero que podía volver por la mañana Le dije que podría volver conmigo en cuanto yo regresara a casa Parecía que quería hablarme de algo, pero no fue capaz de decir nada Siempre pensado que estuvo a punto de compartir conmigo algún secreto Detroit este, 20 de abril de 1986 A la mañana siguiente el padre de Cindy le preguntó si quería ir a desayunar fuera Ella le dijo que no, alegando que había quedado con una amiga en el Dairy Queen Y que después iban a ir a la iglesia a jugar al softball Más tarde, sola en casa con su hermano Ed Jr., Cindy decide irse Quería ir hasta el Dairy Queen dando un paseo Eddie, su hermano menor, salió tras ella Y no dejaba de preguntarle que a dónde iba Al final ella se hartó y lo envió a casa con cajas destempladas Mi padre llegó a casa y dijo muy serio Que Cindy todavía no había vuelto Ya era casi la hora de cenar Cindy ya tendría que haber regresado Recibí una llamada de teléfono Era Ed que me pidió que enviara a Cindy de vuelta a su casa Le expliqué que Cindy no estaba conmigo Que no había ido a mi casa Y él me dijo que tampoco estaba en la suya Y que hacía mucho que se había marchado Llegados a ese punto Ambos estábamos muy preocupados Y empezábamos a pensar que le había pasado algo Llaman a todos los conocidos pero sin éxito Aumenta la preocupación A mi padre se le veía muy preocupado No era algo típico de Cindy Todos esperábamos que volviera Así que me dijo que esperase junto al teléfono Y mi tía, mi hermano y él salieron con el coche Recorrió todo el barrio palmo a palmo Fue a casa de los amigos, a parques La buscó por todas partes Volvió a casa y me llamó para anunciarme Que no la había encontrado Mi padre fue a la comisaría Para decir que Cindy había desaparecido Pero le dijeron que había que esperar 24 horas Ese tiempo nos pareció una eternidad Comisaría de Detroit este, 21 de abril La policía introdujo el informe en el sistema Para dar la orden de que había que buscar a Cindy A partir de ahí comenzó su búsqueda Más tarde aquel mismo día La policía visita el colegio Para hablar con la mejor amiga de Cindy La joven había hablado con Cindy el sábado E incluso estuvieron juntas la noche Antes de su desaparición Pero Kathy no sabe dónde está Cindy ahora La familia también cree que Scott Ream El nuevo novio de Cindy Podría conocer su paradero Era un amor adolescente Algo tipo Romé, Julieta A mí me parece que si estás enamorada de alguien Y te esfuerzas en intentar ir a verlo Si vas a hacer algo de ese estilo Lo más probable es que la otra persona lo sepa Llamé a Scott Pero contestó su padre Y al preguntarle por el muchacho Me dijo que no estaba Fue muy brusco y me colgó de golpe Volví a llamar y le dije que quería hablar con Scott A lo que él contestó de nuevo Que no estaba en casa Entonces le dije que era la madre de Cindy Y que me preguntaba si Scott Sabría algo del paradero de mi hija Me dijo que no Y que ya había hablado con la policía Todavía con la sospecha de que Cindy y Scott puedan estar juntos La familia de Cindy se dedica a vigilar su casa Nadie entró ni salió Sin que ellos viesen quién entraba y salía de esa caravana Pero Cindy no estaba Con la esperanza de encontrar a Cindy Hicimos unos carteles y los colgamos por todas partes Como es de esperar Los carteles y los boletines de la policía Comportan posibles pistas Seguimos una pista de un agente de seguridad de Kmart Que aseguraba haber visto a Cindy en la tienda La policía fue allí inmediatamente a comprobarlo Pero no hubo resultado También hubo quien dijo que la había visto en Ohio Florida o incluso más lejos Se hablaba de que la habían visto en áreas de camiones Todas las pistas se investigaron a fondo Pero sin éxito Hay incluso posibles avistamientos del día de su desaparición Un vecino cree que vio a Cindy comiendo un helado en el Daily Queen Antes de irse con una amiga Otro asegura que se fue de ese sitio en un coche azul Pero los días pasan Y ni los avistamientos ni las pistas llevan a ninguna parte La policía llegó a la conclusión De que Cindy se había fugado Porque era una niña de 13 años Cuyos padres se habían divorciado Que era una edad complicada Y que los jóvenes podían rebelarse Basándose en eso Creyeron que se había escapado de casa sin más Pero su familia no cree que se haya ido sin más Algunos indicios sugieren Que no había planeado alejarse mucho de casa En la familia ninguno de nosotros creía que se hubiese escapado No había nada que lo indicase No cogió la mochila que llevaba siempre No cogió el dinero que tenía a su disposición Ella no se habría ido de casa Tenía planes de futuro 1988 Dos años después El tiempo pasa y celebran una fiesta de cumpleaños para Cindy Con tarta y velas Pero Cindy no está allí para soplarlas Su imagen está presente por todo el país En carteles y cartones de leche Los posibles avistamientos se expanden hasta Oregón y Florida En una ocasión Le piden a Ed El padre de Cindy Que acuda al depósito de cadáveres Para ver si una niña sin identificar Es su hija Eso es algo que le produjo un millón de sentimientos encontrados No podía evitar preguntarse si era Cindy Si iba a ser así como iba a encontrar a su hija La joven no es Cindy Por lo que su paradero sigue siendo un misterio Aunque se conserva la esperanza de que siga con vida No era ella Y aunque le produjo cierto alivio saberlo Al mismo tiempo le entristeció Porque se trataba de la hija de otra persona Alguien iba a tener que ver a su hija así Yo tan solo quería que volviese a casa Primero pensaba que cuando volviera Se iba a ganar una buena regañina Por lo que había hecho Pero, ¿cómo iba a hacer algo así? No, después de la reprimenda La habría abrazado Cuando alguien desaparece No puedes llorar a esa persona Porque tienes la esperanza de que la encuentren Eso fue lo más duro Primero 24 horas Luego una semana Luego otro mes más Y al final pasó un año Después toda una década Y todavía tienes esa esperanza a diario Porque dejarla ir sería casi como traicionarla Y la esperanza a diario El día de su viejísimo primer cumpleaños Ocho años después de su desaparición La familia celebra una ceremonia A la luz de las velas Vino todo el mundo a darnos su apoyo Todos los que la conocían Añoraban a Cindy No solo nosotros Alguien en alguna parte Tenía que haberla visto Alguien tenía que saber dónde estaba La corazonada de la familia es correcta Alguien sabe algo El antiguo caso está a punto de reactivarse Con nuevas pistas Que apuntan a un posible secuestro Y asesinato Continúa la búsqueda de la niña desaparecida Hace ocho años Comisaría de East Point Junio de 1994 Han pasado ocho años Desde la desaparición de Cindy Sarsiki Y una nueva detective se ocupa del caso Su nombre es Daniel Davis Y como la familia de Cindy Cree que la niña no se fugó sin más Sino que ha sido la víctima de un crimen Con el objetivo de atraer la atención de la prensa Publica una nueva foto de Cindy Una simulación por ordenador De cuál sería su aspecto actual También decide repasar la investigación original Usando una nueva técnica Davis cuenta con la ayuda del sargento detective Mincy Un experto en el análisis de declaraciones Esta técnica Desarrollada por el FBI Supone el estudio de palabras escritas o habladas Para buscar signos de engaño El sargento Mincy Prepara un cuestionario detallado Sobre la desaparición de Cindy Y la detective Davis Se lo pasa a familiares y amigos Para que lo rellenen Después Mincy analiza sus respuestas Y decide que es necesario Seguir interrogando a algunas personas Pero esta vez conectadas a un polígrafo Una de esas personas Es Ed El propio padre de Cindy A algunas personas se les sometió al polígrafo No por culpabilidad Sino por ser allegadas de la víctima Empezamos siempre por los miembros de la familia No quiere decir que sean culpables Pero así descartamos a sus familiares Como sospechosos Ed supera la prueba del polígrafo Y se descarta que pueda tener algo que ver Con la desaparición de su hija Al mismo tiempo La detective Davis Intenta establecer la cronología Del último fin de semana de Cindy en casa La noche antes de su desaparición Pasó un rato en casa de su madre Y también fue a visitar a su amiga Kathy a casa A la mañana siguiente Le dijo a su familia Que iba a ir al Daily Queen Y luego a la iglesia Pero al hablar ahora con los amigos de Cindy Davis descubre otro posible destino Cindy mencionó una fiesta En la que iba a estar su novio Scott Dream Esa fue la primera vez Que oímos algo sobre esa fiesta A la que supuestamente iba a ir Cindy Al estudiar los archivos originales del caso Davis se sorprende al descubrir Que Scott Dream Nunca fue interrogado por la policía Pese al tiempo transcurrido Podría tener información vital Sobre lo acontecido aquel fin de semana La detective Davis preparó un encuentro con Scott Para que éste compartiese toda la información Que pudiese tener sobre el paradero de Cindy Que había la posibilidad De que su declaración fuera lo que resolviese el caso 4 de julio de 1994 El reencuentro nunca tiene lugar El mismo día acordado Scott Dream muere en un accidente de tráfico Ya no existe forma de descubrir Si sabía algo sobre la desaparición de Cindy Nos enteramos de que había muerto Antes de poder hablar con la detective Fue algo que me dejó desconcertada Tardaron años en pensar Que Scott podría saber algo Y en ese momento ya no había modo De poder hablar con él Pero durante los días siguientes Se producen avances inesperados en el caso La afligida madre de Scott Linda Bronson Se entera del renovado interés Por el caso de Cindy Y decide hablar con la policía Quiere aclarar que su hijo Scott No sabía nada del paradero de Cindy Y que la semana antes de su desaparición Estuvo de vacaciones fuera de la ciudad Además Linda Bronson tiene otro motivo Para dar la cara Temía que en el caso de Cindy Hubiera alguien a quien la policía Debería vigilar Muy de cerca Linda Bronson declaró Que si había un culpable En la desaparición de Cindy Sarsiki Ese tenía que ser Art Rehm El padre de Scott Art Rehm ya tenía antecedentes De acoso sexual a chicas jóvenes Siguiendo esa pista Davis descubre que Art De 45 años Regenta una tienda de alfombras En la zona Y que a finales de los años 70 Estuvo en la cárcel Durante 5 años Por violar a una joven de 15 Tenía que conocer bien a Cindy De verla a menudo Cuando iba a visitar a Scott Davis también descubre Que Art Rehm Tampoco fue interrogado Tras la desaparición de Cindy Aunque él aseguró Haber hablado con la policía Cuando la madre de Cindy Lo llamó la primera semana Le habíamos dado a Art Uno de esos cuestionarios Para que lo completase Por lo visto Rehm no lo rellenó Se lo había dado A otra persona Para que lo completase por él Las respuestas Eran demasiado vagas Y ambiguas Por lo que saltó La voz de alarma Daniel Davis Y otro agente Fueron a casa de Art Rehm Para interrogarlo Tal y como destacaron En el informe Art Rehm temblaba Y no dejaba de fumar Se mostraba visiblemente nervioso Sospechaban de él Pero no tenían nada Por lo que arrestarlo No tenían pruebas suficientes Para llevar a cabo su detención Detroit, Michigan Marzo de 1995 Cuando la detective Davis Es trasladada a otro departamento El caso de Cindy Sarcy Cae en la mesa Del joven detective Derek McLaughlin Más conocido como Mac El caso me interesó mucho Porque había una víctima De 13 años Por aquel entonces Mi hija tenía esa edad Y si ella hubiese desaparecido Yo había querido Que alguien trabajase En el caso Hasta el final Empecé investigando Todo lo habido Y por haber De Art Rehm Solía salir con chicos jóvenes Para entrar en contacto Con jovencitas También ofrecía tabaco Drogas y alcohol A las chicas Para atraerlas Poco después De ponerse al frente Del caso McLaughlin Descubre que Art Rehm Está de nuevo En la cárcel Una vez más Por abuso sexual A una menor La pena lo mantendrá Alejado de la calle Una temporada Y la policía Podrá vigilarlo Mientras intenta Resolver el caso McLaughlin Cuenta con la ayuda Del investigador penal Terry Stewart Empecé a observar A Art Rehm Para ver qué tipo De recluso era Y no tardé En percatarme De que era Un preso modélico Tenía un empleo En la prisión Trabajando en la cocina Pasado un tiempo Confisqué Sus pertenencias Analizamos Las cartas Y todo lo que tenía Para tratar De encontrar Algo que lo vinculase Con Cindy No dimos con nada Pero se puede decir Que durante mucho tiempo No perdí de vista Ni uno solo De sus movimientos Dentro de la cárcel No teníamos Ninguna prueba material Ni circunstancial Necesitábamos algo Para condenar A ese tipo Y poder ponerlo En el lugar Que le correspondía Sabiendo que deberá Enfrentarse cara a cara Con su principal sospechoso El detective McLaughlin Envía el expediente De Art Rehm A una empresa De Chicago Especializada En técnicas De interrogatorio Donde trabaja Jen Leibow Aunque sus supervisores Pretenden hablar pronto Con Art en la prisión Jen Leibow Está deseando Ponerse con el caso Cuando recibí El expediente Del caso En mi oficina Me contagió Su interés Al instante Lo leí una y otra vez Durante semanas Hasta que al final Llamé a McLaughlin Y le pedí colaborar con él Empiezan a trabajar juntos Comunicándose por teléfono Y por fax Y Jen Incluye en la investigación A un experto en internet Al tiempo que vigilan A Art Rehm En la cárcel Buscan otras pistas potenciales Una llamada en concreto Capta su atención Recibimos una pista Que nos llegó Desde Kansas City En Kansas Una tal Christy Stremen Me llamó Asegurándome Que formaba parte De una banda Llamada Frogpon Su cantante principal Justin Volpe Había hablado con ella Y le había dicho Que había visto A un tipo Matar a la joven Y que luego Había tenido que ayudarle A enterrar el cadáver En la ribera De un río Dado que la cantante Vive en la zona De Detroit Es posible que la chica Sea Cindy Sarsiki Nos tomamos muy en serio Esa pista Tampoco teníamos Ningún otro rastro Que seguir Así que podía servirnos Para abrir Nuevas líneas De investigación Sala de conciertos Pine No 1996 Fui con dos detectives Más al concierto Le preguntamos a Justin Si era cierto Que había dicho Todo aquello De haber presenciado Un asesinato Y enterrar un cadáver En la ribera De un río Ella dijo Que no sabía Nada del tema Y que tampoco Había dicho nada Por el estilo Interrogué largo Y tendido A Christie y Justin Y acabé llegando A la conclusión De que Christie Stremel Había creído Oír algo Que no había oído O tal vez Sus recuerdos Se habían distorsionado Con el tiempo Al final La pista Fue completamente inútil No teníamos nada El equipo No tarda en topar Con otro callejón Sin salida En el caso Tal vez El único modo De avanzar Sea retroceder Una tarde Estaba hablando Por teléfono Con Jen Neibow Y con Kelly Shock Mi compañera habitual Ambas decían Que teníamos Que volver a empezar Desde cero Toda la investigación Yo estaba Algo decepcionado Con la idea Pero pensé Que debíamos hacer Todo lo necesario Para seguir adelante Y eso es justo Lo que hicimos Empezamos desde cero Y dirigimos Una nueva mirada A la investigación Para llevarla En una nueva dirección Gracias a esta decisión No tardarán En descubrir Con quien se reunió Cindy en realidad Cuando salió de casa Aquella fatídica Mañana de domingo De 1986 Detroit, Michigan 2006 Veinte años después De la desaparición De Cindy Sarsiki El detective McLaughlin Y su equipo Buscan pruebas Que la vinculen Con el sospechoso Art Rim Con la esperanza De mantenerlo En la cárcel La familia Sarsiki Tan solo quiere Que se resuelva el caso Si Cindy está muerta Desean encontrar Su cuerpo Y darle Un descanso digno La primera vez Que me reuní Con la familia Hablé con el señor Sarsiki Y pude comprobar El sufrimiento Por el que estaba pasando Vi el dolor En su cara Y en su voz E hice algo Que ninguna gente De policía Debería hacer Le prometí a la familia Que las devolvería A su hija La policía Ha vuelto a empezar La investigación Desde el fin de semana De la desaparición Así que quieren Interrogar de nuevo A todos los amigos Íntimos de Cindy Por aquel entonces Aunque no resulta Nada fácil localizarlos Después de tanto tiempo Jen Leibow Consigue encontrarlos A todos Tras buscarlos En internet En diversas bases De datos Y redes sociales Como MySpace McLaughlin Se reúne con ellos En la comisaría Kathy Buford Intenta recordar Todos los detalles De la visita de Cindy La noche antes De su desaparición Recuerda que ambas Se reunieron Y que Cindy No debía estar allí Dado que todavía Estaba castigada Cuando Mac le pregunta Por la fiesta A la que pretendía Asistir Cindy Porque iba a estar Su novio Scott Ream Kathy recuerda Que no se trataba De una fiesta cualquiera Sino que era La fiesta de cumpleaños De Scott Cindy quería Mantenerlo en secreto Porque no creía Que sus padres Le permitiesen ir Kathy asegura también Que Cindy hizo Varias llamadas telefónicas Relacionadas con La fiesta de cumpleaños Secreta Intentó contactar Con Scott Pero no lo localizó Al final consiguió Contactar con uno De los números De su agenda La policía pregunta ¿Quién era esa persona? Y la respuesta de Kathy Resulta sorprendente Cindy habló con Art Ream El padre de Scott Lo que Kathy Buford Nos estaba contando Era asombroso Nos dijo que Cindy Sersiki Y Art Ream Habían hablado la noche Antes de su desaparición Por fin habíamos conseguido La pista que necesitaba Para vincular al sospechoso Con la víctima Kathy explica Que hablaron por teléfono Sobre cómo iría Cindy A la fiesta A lo que Art Se ofreció a recogerla Personalmente En el Daily Queen Me parecía increíble Que todo aquello No hubiese salido Antes a la luz Que Art Ream Invite a una niña A la fiesta de cumpleaños De su hijo No constituye Una prueba de asesinato Pero dos factores clave Demuestran lo siniestro De su acto El cumpleaños De Scott Ream Había sido Nueve meses antes Y Scott No estaba en la ciudad Aquel fin de semana Dado que estaba De vacaciones En un viaje Que le había organizado Su propio padre Kathy Buford Tenía una memoria impecable La interrogué Bastante tiempo Y me pudo dar detalles De la mañana siguiente Cuando desapareció Cindy Recordaba haber ido A la iglesia En el coche De sus padres Y fijarse en la calle Para ver si Cindy Estaba en el Daily Queen Donde habían quedado en verse Vio que el Daily Queen Estaba cerrado Pero había una furgoneta Blanca delante En 1986 Art Ream Usaba una furgoneta Blanca para trabajar Creímos que aquella Era la pista Que necesitábamos En aquel momento No teníamos pruebas Materiales Tan solo pistas Circunstanciales Pero era justo El acicate Que necesitábamos Para seguir en marcha Con la esperanza De encontrar pruebas Derek McLaughlin Intenta recurrir A lo más idóneo Para ello Una confesión Del principal sospechoso Con la nueva pista Circunstancial Entre manos Concierta una cita Con Art Ream Todavía en prisión Cuenta con la ayuda De los interrogadores Profesionales De la empresa de Chicago En la que trabaja Jen Leibow Dom Capelluti Y Luth Esman Se dirigían a la cárcel Para interrogar A Art Ream Por primera vez Terry Stewart Instaló en la sala De interrogatorios Una cámara Para registrar Audio y vídeo En vez de confesar Art asegura Que nunca conoció A Cindy Y niega tener Algo que ver Con su desaparición Pero incluso Sus negaciones Les indican algo A estos expertos A los 10 o 15 minutos Ya sabíamos Que aquel Era nuestro hombre Le dijimos a Art Por qué Le estábamos interrogando Art ni tan solo Podía pronunciar El nombre de Cindy Cada vez Que le preguntábamos Por ella Decía que ni siquiera Llegó a conocer A esa niña Y todos sabíamos Que estaba mintiendo La primera vez Que vi a Art Ream Fue en el centro Penitenciario De West Shoreline Mis dos superiores Habían acabado De interrogarlo Nos acompañaban Unos agentes De policía Enormes Que abandonaron La sala Y entonces Me presentaron A Art Su comportamiento Cambió Era una persona Muy distinta Ante una mujer Joven Yo no tenía 12 años Pero era lo más cercano A una chica de 12 años Que había visto En mucho tiempo Sin duda Fue muy desagradable Estar encerrada Con él En la misma sala McLaughlin Sabe que Sin una confesión directa Un cadáver O alguna prueba material Irrefutable Será difícil Conseguir acusarlo De asesinato Mientras el equipo Se prepara Para un nuevo interrogatorio Una pista inusual Llega al despacho De Mac Una joven asegura Haber oído A un vidente local Leyendo sobre La desaparición De Cindy Y el vidente Parece saber Demasiados detalles Sobre el caso Detroit Michigan Abril de 2007 Mi compañera Kelly Shock Y yo Fuimos a ver Al vidente Nos llevó A la habitación De atrás Estaba oscura Y llena de velas Nos sentamos a la mesa Donde él tenía Un mazo de cartas Del tarot La primera que giró Fue la carta de la muerte Dijo que ella Estaba muerta Y yo le dije Que eso ya lo sabíamos Giró la segunda carta Y salió el mediador A lo que me dijo Que yo debía desempeñar Ese papel Y que parecía Que ya llevaba tiempo Buscándola Me limité a sentir Nos indicó Que estaría enterrada Junto a un río Y que sobre la ribera Del río Habría un campo De flores moradas Nos dijo más cosas Sobre que me iba a reunir Con ese tipo En el próximo par de semanas Para volver a interrogarlo Luego pronosticó Que lo arrestaría Antes de acabar el año Presión de West Shoreline Muskegon Heights Michigan Enero de 2008 En el segundo interrogatorio La estrategia era Más o menos Entrar allí Y empezar a acusarlo De todo En vez de optar Por un interrogatorio Más ligero En el que se van tratando Las cuestiones De manera indirecta Para ver si el sospechoso Cae en la trampa Lo acusé directamente Del secuestro de Cindy De llevársela a su almacén Violarla Matarla Y luego enterrar El cadáver Y tras eso Siguieron Siete u ocho horas De interrogatorio En las que no Obtuvimos una confesión Pero sí a Arrim Diciendo No te puedo conceder eso Porque sería Como abrir La caja de Pandora Y metería a otras personas En un lío Muchas de las cosas Que Art nos dijo Eran de lo más significativo Que habíamos conseguido Sacar durante los interrogatorios Cuando fuimos a hablar con él No usamos nunca El nombre de Cindy Sarziki No pronunciamos nunca Su nombre Y pese a todo Él sabía De quién estábamos hablando Una persona inocente Nunca habría sabido A quién nos referíamos Aunque el segundo interrogatorio Ofrece algunas concesiones Sobre todo en forma De negativas débiles Los jueces Siguen reticentes A pedir el arresto de Art Por este caso Si el equipo No consigue una confesión completa Ni encuentra el cadáver Necesitará pruebas irreputables Pronto descubrirán Que disponen de poco tiempo Art está a punto De salir en libertad condicional Podría estar en la calle Antes de acabar el año Art era un prisionero modélico Nunca se metió en ningún lío Nunca robó nada Nunca participó en peleas Era de esas personas A las que el comité Les permite salir antes Su libertad condicional Se aprobó a finales de 2007 Y no teníamos muchas pruebas Hablé con Mac Y le dije que debíamos Movernos con rapidez Porque si ese tipo Salía de la cárcel Con la condicional Ya no habría forma De mantenerlo vigilado No podíamos permitir Que ese hombre Volviese a la sociedad Sabíamos que le haría daño A alguien más Le había dicho explícitamente A uno de sus antiguos compañeros Que la próxima vez Mataría Si el equipo consigue pruebas Suficientes para obtener Una orden judicial Podrán llevar a Art Rima a juicio Y tal vez Encerrarlo para siempre De lo contrario Pronto un pedófilo Regresará a las calles Y podría volver a actuar Detroit Michigan 2006 En Detroit El detective Derek McLaughlin Y su equipo de investigación Trabajan a contrarreloj Están convencidos De que el pedófilo Art Rima Secuestró y asesinó A Cindy Sarsiki De 13 años Pero si no consiguen pruebas Y una orden judicial Saldrá en libertad condicional En cuestión de semanas Tuvimos que meter la quinta Sabíamos que debíamos evitarlo Estábamos completamente convencidos De que no podía salir de la cárcel Pero todavía no éramos capaces De evitarlo El agente Terry Stewart Abre una nueva línea De investigación Pone al equipo En contacto Con otros presos Que han tratado con Art Rima Con la esperanza De que tal vez Hayan oído algo Sobre el crimen Si Art Rima No confiesa ante la policía Tal vez Lo haya hecho ya Ante alguno De sus compañeros de cárcel Era posible que Art Rima Hubiese alardeado Ante sus compañeros De lo que había hecho Tal vez hubiera hablado Con ellos del crimen Al mismo tiempo Se analiza a fondo Un viejo almacén En el que Art Rima Tenía su negocio De alfombras El piso principal Donde estaba la tienda de Art Está cerrado y vacío La única tienda Que sigue abierta En el edificio Es una vieja carnicería Tenía la corazonada De que Art Había matado a Cindy En ese almacén Así que fui a echar un vistazo Y me recibió La dueña del edificio Me contó una historia Sobre Art Que lo habían arrestado En 1997 Había sido juzgado Y ya nunca había vuelto Dado que acabó Yendo a la cárcel Ella había cogido Todos los objetos personales Que había dejado Art En el almacén Y los había guardado En el piso superior Yo estaba entusiasmado McLaughlin Visita el almacén En tres ocasiones Con el fin de conseguir Documentos Registros telefónicos Facturas de gas Álbumes de fotos Cualquier cosa Que pueda hacer patentes Los hábitos de Art Ream En su tercera visita Derek Decide analizar Hasta el último detalle El contenido de la habitación Hicimos un último barrido Para intentar encontrar Algo útil Para el caso Y cuando ya estábamos Acabando con nuestra búsqueda La investigadora Me llamó Para que fuera a ver Algo que había encontrado El estuche De un reloj Lungens Al principio No vi nada raro Pero entonces La investigadora Me señaló Que mirara en el interior Allí En el interior del estuche Había una foto De Cindy Sarsiki De un anuncio En la prensa Me pareció Muy significativo ¿Por qué tenía Una foto De Cindy Sarsiki? Los asesinos Suelen guardar Trofeos de sus víctimas Se guardan Pequeños accesorios Que les quitan El investigador penal Terry Stewart También tiene buenas noticias Ha encontrado a un preso Con una historia interesante Que contar El tipo tenía un largo historial De crímenes Al principio estaba muy nervioso Por hablar con nosotros Creíamos que no íbamos A conseguir nada de él Cuando empezó a hablar Y nos dijo Lo que Arrim le había contado Había admitido delante de él Que había enterrado el cuerpo Y que él era responsable En el crimen En cierto modo Estaba alargando Llamamos a Steve Kaplan De la oficina del fiscal Nos autorizó Una orden judicial doble Contra Arrim Por asesinato En primer y segundo grado Ese era un momento ágido Del caso Ya que sabíamos Que íbamos a conseguir Una orden judicial Y que íbamos a llevar A Arrim ante la ley Por fin Íbamos a hacer justicia Con Cindy Presión West Shoreline Muskegon Heights Michigan Enero de 2008 Cuando fuimos a la celda De Arrim para arrestarlo Y leerle los cargos Él casi ni se inmutó Estaba muy calmado Le estábamos diciendo Que íbamos a arrestarlo Por asesinato En primer y segundo grado Pero parecía como Si le estuviésemos pidiendo Que nos pasase la sal Estaba hiperterrito Muy tranquilo Porque sabía que eso Iba a pasar Con Arrim en prisión El equipo se dirige A la cárcel del condado Donde será procesado Por los cargos Pero con la esperanza De descubrir Donde está Cindy Toman un desvío estratégico Le dije a Kelly Que era quien conducía En ese momento Que fuese a una floristería Que había más adelante Paramos en la tienda Entré y compré unas flores Intentaba usar Una estrategia diferente Con Rimm Así que fuimos al cementerio En el que estaba enterrado Su hijo Scott Dado que habían estado Muy unidos Saqué a Rimm De la furgoneta Lo llevé hasta la tumba Y le di las flores Le dije a Art Que las pusiese En la tumba De su hijo Se quedó allí quieto Se emocionó mucho Y rompió a llorar No había ido A la tumba De su hijo En diez años Porque había pasado Todo ese tiempo En la cárcel Señalé la tumba Y le dije Art Ahí tienes a tu hijo Tú has enterrado A tu propio hijo ¿Por qué no puedes Hacer lo mismo Por la familia de Cindy? ¿Dónde está Cindy? ¿Dónde están sus restos? Él dio un paso atrás Me miró Y me acusó De haberle asestado Un golpe bajo Se sintió insultado Por el hecho De que hubiese dicho Algo tan duro Para él Esa noche En la cárcel del condado Ambos siguen presionando A Art Rimm Para intentar sacarle La ubicación Del cadáver de Cindy Tras unas horas Hablando con Art Sabía que no iba a confesar Pero también sabía Que no quería volver A su celda Así que podría seguir Hablando con él Su comportamiento conmigo Era un poco diferente Al que tenía con Mac Y en un momento dado Mac se fue a vivir Y Art Me susurró algo Como si fuese Información privilegiada Así que supe Que estaba cerca Y que debía seguir Esforzándome Además de saber Que Art Podría decirme cosas Que no le diría a Mac Al pertenecer a la policía Pensé que Cuanto más tiempo Hablase con él Más posibilidades Tendría de conseguir Que se le escapase Algo que lo incriminase Tenía mapas De todos los lugares Que solía frecuentar De sus zonas de caza Y de las propiedades De su familia Le llevé todo eso E intenté mostrárselo Para ver si sus reacciones Me daban alguna pista A veces le enseñaba algo Y me decía Que no podíamos ir ahí Porque eso sería Como abrir la caja De Pandora Así que entendí Que había algo De lo que no quería hablar Y que había encontrado Algún indicio Que podría llegar A incriminarlo La prensa No tarda en enterarse De que la policía Está a punto De resolver un caso Que lleva dos décadas Estancado A todo el mundo Le conmovió el caso Ves una foto De la chica Que no era más Que una niña inocente Ella tan solo quería Ir a ver a su novio Pero con pruebas Eminentemente circunstanciales Será difícil Conseguir una condena La policía No sabía lo férreo Que era el caso Que tenía entre manos Ni si el jurado Lo vería lo bastante sólido Como para condenarlo Tribunal del Distrito 38 Detroit, Michigan 7 de agosto de 2008 Más de 20 años Después de que Cindy Sarsic Haya desaparecido El pedófilo Arthur Rim Se enfrenta a un juicio Por su asesinato Toda la sala Estaba repleta de amigos Familiares y vecinos de Cindy Gente que la vio crecer Gente que quería mucho A los Sarsic No fue nadie De la familia de Art La defensa asegura Que no se puede acusar A Art Rim Del asesinato de Cindy Al no haber Ninguna prueba material De que Cindy Esté muerta Durante años Se ha creído Que se había fugado Y hay muchas personas Que aseguran haberla visto La acusación Presenta los argumentos Circunstanciales Paso a paso El jurado descubre Como según su plan Rim montó Una fiesta de cumpleaños Inexistente Y envió A su hijo de viaje También oyen hablar De su ex mujer Y de su inclinación Por las chicas De 13 y 14 años Casi al final del juicio Art propone un trato A cambio de una condena De 10 años de presión Ofrece mostrarle A la acusación Donde está el cuerpo Su propuesta Es rechazada Es muy poco habitual Que pase algo así Al final de un juicio No intentas llegar A un trato Si crees que has ganado El caso Y eres sospechoso De un crimen No se hace algo así El 7 de agosto de 2008 El jurado emite su veredicto Art Rim Es declarado culpable De asesinar a Cindy Sarsiki De 13 años Cuando condenaron A Art Rim Por asesinato Por quitarle la vida A Cindy Me di cuenta De que había acabado Con muchas cosas Había acabado Con su futuro Con sus sueños También acabó Con mis sueños Y mi futuro Porque era mi hermana Y no pude tenerla A mi lado Pero la condena No era la respuesta A donde estaba Cindy En ese momento Conocíamos Lo que le había pasado Pero todavía No sabíamos Donde estaba Yo quería encontrar El cuerpo Quería que los familiares De Cindy Sarsiki La recuperasen Y que pudiesen darle El entierro Que se merecía Para conseguirlo Adopta una nueva Y arriesgada estrategia En un último interrogatorio Al asesino de Cindy Le quitará el control De la situación Hará que Art Crea que el caso Ya no le importa A nadie Para intentar Que muerda El anzuelo Llegué allí Y le dije Que la familia Estaba en paz Por la muerte De Cindy Y que tampoco Les preocupaba demasiado No encontrarla Al ser personas De fuertes creencias Religiosas Y eso le hizo mella No quería escucharme No entendía Que pudieran estar contentos Afirmó que él Llevaba 22 años Sin dormir Por culpa de ello Pero al insistirle En que señalara Donde estaba el cadáver Solo me decía Que no podía hacerlo Le dije Que si no podía Decírmelo Me largaría Así que me levanté Y lo dejé allí Afectado Porque comprendió Que ya no era El protagonista principal De esa historia Se quedó decepcionado Al saber que a la familia Le daba igual Lo que le hubiera pasado A Cindy Un par de días Un par de días después Recibí una llamada Del abogado defensor De Ream Que me dijo Que su cliente Quería verme Porque iba a darme Un mapa En el que indicaba Exactamente Donde estaba enterrado El cuerpo De Cindy Siguiendo el mapa De Art Ream Un nutrido equipo De búsqueda Llega a una ribera De una zona rural Para McLaughlin El lugar es misteriosamente Similar al sitio Que le describió El vidente Un año atrás Cuando llegamos al lugar Allí estaba el río El puente Y ese campo De flores moradas Era realmente asombroso Tenía todo lo que me había descrito El vidente Al final Tienen que llevar a Art Ream Esposado hasta el paraje Para que indique El lugar exacto Y pues creo que nunca Lo había visto tan contento Incluso parecía un poco aturdido Me pareció que disfrutaba Siendo el centro de atención Allí estaba él Entre tantos agentes La policía estatal Los helicópteros de la prensa El fiscal del distrito Él era el centro De todas las miradas Parecía importarle más El hecho de ser el centro de atención De disfrutar de ello Que el hecho de que estaba esposado Y que sería su último día Fuera de prisión El equipo trabaja hasta el anochecer Con el detective McLaughlin Ayudando en los últimos compases De la excavación Ya estaba anocheciendo Estábamos recogiendo Porque ya era hora de irse Pero Mc insistía En que buscásemos En una zona concreta Fue allí con una pala La clavó en el suelo Y tras la primera palada La encontramos Cuando por fin encontramos a Cindy Llamé a Linda Sarsiki Para comunicarle Que habíamos encontrado A su hija Ella empezó a llorar Yo también Fue un momento muy emotivo Muy intenso Al volver la vista atrás Me di cuenta De que había pasado 14 años Buscando a una chica Y allí estaba por fin Toda la familia Había tenido que pagar Las consecuencias De no saber nada de ella Por fin pudimos devolvérsela A su familia Fue lo mejor Que me ha pasado En la vida Tras el funeral Al que asisten Familiares y amigos Cindy por fin Puede descansar En paz Estábamos muy contentos De haberla recuperado De haber podido Tener un funeral En condiciones Y de elegir Su lugar de reposo Que no fuese Donde un monstruo La escondió Una noche De poder ir A llevarle flores Y a recordarla No hace falta Que conozcan Todos los detalles Ni nada parecido Pero ahora saben Exactamente dónde está Y eso es lo más importante Que le puede estar A una familia Aunque el caso Se hubiese cerrado Y Art hubiera recibido Su condena Mac y yo Habríamos seguido Ahí fuera Aunque fuésemos Solo él y yo Cavando por todo Michigan Para encontrar a Cindy Esa era nuestra meta Devolver los restos A la familia Para que pudieran Tener un funeral digno Art no se arrepiente De las cosas que ha hecho Y no tiene emociones Ni empatiza Con las víctimas De sus crímenes Está en la cárcel Que es donde debe estar Con Art Rim Entre rejas Nos aseguramos De que no haya Otra familia Que pierda a su pequeña Para mí Nada de todo esto Está cerrado Tal y como dijo mi madre Cerrar no es la palabra Que usarías Al hablar de esto No está cerrado Para nosotros Está cerrado Para la gente Que tiene un caso El caso está cerrado Pero para la familia Se trata de aceptación Porque lo que pasó Pasó Tienes que aceptarlo Porque es la realidad Ella era pequeña Tras el divorcio De sus padres Cindy pasa mucho tiempo En casa de su madre A solo dos calles Mi hija Cindy Era una niña adorable Muy cariñosa Era la mediana De mis hijos Y quería que todo el mundo Fuese feliz Si creía que te pasaba algo Lo que fuese Se esforzaba En hacerte feliz E intentaba Que te sintieras mejor Tenía mucha vitalidad Era una chica Muy feliz e ingeniosa Quería disfrutar De la vida Su intención No era sentarse Y dejar que pasase el tiempo Quería aprovecharlo Detroit este 13 de abril de 1986 Como muchos jóvenes De su edad Cindy atraviesa Una pequeña etapa De rebeldía Cada vez le interesan Más la música punk Y los chicos Su nuevo lugar favorito Es un centro comercial A varios kilómetros De su casa Cindy estaba enamorada De un chico Llamado Scott Rinn Scott tenía Un estilo punk Estaba metido En el mundo De ese tipo De música Y llevaba Una cresta verde Creo que eso Es lo que le gustaba A ella Que era un poco rebelde Cindy lo acababa De conocer Le gustaba Y se había enamorado Pero el lugar Que ahora frecuenta Está demasiado lejos Y eso le trae Problemas con sus padres Un día que Cindy Decide volver a pie En vez de en su transporte Habitual La castigan Durante una semana Detroit este 19 de abril De 1986 Cindy pasa ese fin de semana En casa de su madre Era sábado Y todavía seguía Enfadada por el castigo Me preguntó Si podía pasar la noche En mi casa Y yo le dije Que no Pero que podía Volver por la mañana Le dije Que podría volver Conmigo En cuanto yo Represara a casa Parecía que quería Hablarme de algo Pero no fue capaz De decir nada Siempre he pensado Que estuvo a punto De compartir conmigo O algún secreto Detroit este 20 de abril De 1986 A la mañana siguiente ¡Suscríbete al canal! Informe criminal La niña que esperaba Ser encontrada Detroit Michigan Era marzo De 1995 Y hacía poco Que había empezado A trabajar Como detective En la comisaría De East Point Mi jefe Entró en la oficina Con una caja Llena de documentos Y me explicó Que se trataba De un caso antiguo De una niña desaparecida Me dijo Quiero que lo resuelvas Así que cogí la caja Y me pasé Hasta las 7 de la tarde Leyendo los documentos El caso despertó Mi interés Y leí hasta el último papel Había un par de diarios El papel he orvializado Cuando la niña desapareció Sabía Con solo leerlo Que esa niña No se había fugado Estaba convencido De que tenía Que haber algo más Porque si no Aquella niña Habría regresado Tenía que tratarse De un asesinato Detroit Este Abril de 1986 La niña de 13 años Es Cindy Sarsiki Más conocida Por sus familiares Y amigos Como Cindy Joe Mi hermana Cindy Era una chica Muy divertida Solíamos jugar mucho Nos peleábamos Compartíamos Reíamos Bailábamos Hacíamos un montón De cosas juntas Éramos hermanas Así que lo compartíamos Todo La habitación Nuestras cosas Grabábamos cintas De música juntas Y bailábamos Al ritmo de Madonna O Cindy Lauper Que eran nuestras Artistas favoritas Cuando ella El padre de Cindy Le preguntó Si quería ir a desayunar Fuera Ella le dijo Que no Alegando que había quedado Con una amiga En el Dairy Queen Y que después Iban a ir a la iglesia A jugar al softball Más tarde Sola en casa Con su hermano Ed Junior Cindy decide irse Quería ir hasta el Dairy Queen Dando un paseo Eddie Su hermano menor Salió tras ella Y no dejaba de preguntarle Que a dónde iba Al final Ella se hartó Y lo envió a casa Con cajas destempladas Mi padre llegó a casa Y dijo Muy serio Que Cindy Todavía no había vuelto Ya era casi La hora de cenar Cindy ya tendría Que haber regresado Recibí una llamada Recibí una llamada De teléfono Era Ed Que me pidió Que enviara a Cindy De vuelta A su casa Le expliqué Que Cindy No estaba conmigo Que no había ido A mi casa Y él me dijo Que tampoco estaba En la suya Y que hacía mucho Que se había marchado Llegados a ese punto Ambos estábamos Muy preocupados Y empezábamos a pensar Que le había pasado algo Llaman a todos Sus conocidos Pero sin éxito Aumenta la preocupación A mi padre Se le veía muy preocupado No era algo típico De Cindy Todos esperábamos Que volviera Así que me dijo Que esperase Junto al teléfono Y mi tía Mi hermano Y él Salieron Con el coche Recorrió todo el barrio Palmo a palmo Fue a casa de los amigos A parques La buscó Por todas partes Volvió a casa Y me llamó Para anunciarme Que no la había encontrado Mi padre Fue a la comisaría Para decir Que Cindy Había desaparecido Pero le dijeron Que había que esperar 24 horas Ese tiempo Nos pareció Una eternidad Se hablaba De que la habían visto En áreas de camiones Todas las pistas Se investigaron a fondo Pero sin éxito Hay incluso Posibles avistamientos Del día de su desaparición Un vecino Cree que vio a Cindy Comiendo un helado En el Daily Queen Antes de irse Con una amiga Otro asegura Que se fue de ese sitio En un coche azul Pero los días pasan Y ni los avistamientos Ni las pistas Llevan a ninguna parte La policía Llegó a la conclusión De que Cindy Se había fugado Porque era una niña De 13 años Cuyos padres Se habían divorciado Que era una edad Complicada Y que los jóvenes Podían rebelarse Basándose en eso Creyeron que se había Escapado de casa Sin más Pero su familia No cree que se haya ido Sin más Algunos indicios Sugieren que no había Planeado alejarse Mucho de casa En la familia Ninguno de nosotros Creía que se hubiese Escapado No había nada Que lo indicase No cogió la mochila Que llevaba siempre No cogió el dinero Que tenía a su disposición Ella no se habría Ido de casa Tenía planes de futuro 1988 Dos años después El tiempo pasa Y celebran Una fiesta de cumpleaños Para Cindy Con tarta Y velas Pero Cindy No está aquí Para soplarlas Su imagen está presente Por todo el país En carteles y cartones de leche Los posibles avistamientos Se expanden hasta Oregón Y Florida En una ocasión Le piden a Ed El padre de Cindy Que acuda al depósito De cadáveres Para ver si una niña Sin identificar Es su hija Eso es algo Que le produjo Un millón de sentimientos Encontrados No podía evitar Preguntarse si era Cindy Si iba a ser así Como iba a encontrar A su hija La joven no es Cindy Por lo que su paradero Sigue siendo un misterio Aunque se conserva La esperanza De que siga con vida No era ella Y aunque le produjo Cierto alivio saberlo Al mismo tiempo Le entristeció Porque se trataba De la hija De otra persona Alguien iba a tener Que ver a su hija así Comisaría de Detroit Este 21 de abril La policía Introdujo el informe En el sistema Para dar la orden De que había que buscar A Cindy A partir de ahí Comenzó su búsqueda Más tarde Aquel mismo día La policía Visita el colegio Para hablar Con la mejor amiga De Cindy La joven había hablado Con Cindy el sábado E incluso estuvieron juntas La noche Antes de su desaparición Pero Kathy No sabe Donde está Cindy Ahora La familia También cree Que Scott Ream El nuevo novio De Cindy Podría conocer Su paradero Era un amor Adolescente Algo tipo Romé Julieta A mí me parece Que si estás enamorada De alguien Y te esfuerzas En intentar ir a verlo Si vas a hacer algo De ese estilo Lo más probable Es que la otra persona Lo sepa Llamé a Scott Pero contestó su padre Y al preguntarle Por el muchacho Me dijo que no estaba Fue muy brusco Y me colgó de golpe Volví a llamar Y le dije Que quería hablar con Scott A lo que él contestó De nuevo Que no estaba en casa Entonces le dije Que era la madre De Cindy Y que me preguntaba Si Scott Sabría algo Del paradero De mi hija Me dijo que no Y que ya había hablado Con la policía Todavía con la sospecha De que Cindy y Scott Puedan estar juntos La familia de Cindy Se dedica a vigilar su casa Nadie entró Ni salió Sin que ellos viesen Quién entraba Y salía De esa caravana Pero Cindy No estaba Con la esperanza De encontrar a Cindy Hicimos unos carteles Y los colgamos Por todas partes Como es de esperar Los carteles Y los boletines De la policía Comportan posibles pistas Seguimos una pista De un agente de seguridad De Kmart Que aseguraba Haber visto a Cindy En la tienda La policía fue allí Inmediatamente A comprobarlo Pero no hubo resultado También hubo quien dijo Que la había visto En Ohio Florida O incluso más lejos La policía fue allí Continua La policía fue allí La policía fue allí De una policía Dentro De un agente Era un agente Es Con